La diferencia entre un changarrito y una empresa exitosa. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Un libro muy interesante realmente de Thomas Redman y el libro se llama Data Driven. Data Driven de Thomas Redman. Habla al respecto de cómo utilizar una empresa basada en datos y estadísticas. Cómo crecer tu empresa poniendo como centro los datos y las estadísticas. Porque fíjate, muchas veces los emprendedores, los emprendedores cuando estamos comenzando, empezamos con las corazonadas, con la fuerza de voluntad, con trabajo duro, con ideas. Pero conforme vamos creciendo, debemos aprender a utilizar los datos, la estadística, la organización adecuada para poder crecer nuestro negocio. Te lo digo con toda la experiencia del mundo. Cuando tú no tomas en cuenta los datos, cuando tú no tomas en cuenta estadísticas y no ves estadísticas pasadas, el resultado es bien sencillo, no crece tu negocio para nada. Tu negocio se queda igual, los changarritos, las tiendas de la esquina, todos los negocios que se quedan pequeños son pequeños por eso, porque nunca cambian y mejoran. La manera de cambiar y mejorar es analizar las estadísticas pasadas para convertirlas en cambios y mejoras en el futuro. Hay una frase que me dice uno de mis amigos que me apoyan mucho en el tema de negocios, que es el gerente financiero de Xerox y los datos del pasado te ayudan a tomar decisiones sobre el futuro. Mira qué interesante lo que te digo, los datos del pasado te ayudan a tomar decisiones sobre el futuro. Entonces el gran secreto y la gran diferencia entre los changarritos y los grandes negocios es que los changarritos o los pequeños negocitos tratan de crecer basado en las corazonadas, basado en lo que creen que deberían hacer, basado en lo que ven videos motivacionales y ven gente que dice y recomienda y lee un libro por aquí, un libro por allá y con eso crecen. La realidad es que el mejor negocio que puedes hacer está basado en estadísticas, está basado en organizar tu negocio de manera clara para poder obtener mucha más rentabilidad. Así de sencillo, un negocio es simplemente una maquinaria que convierte publicidad en marketing, en venta en cliente y en satisfacción al cliente y en volver a repetir el ciclo. Publicidad en marketing, en venta en cliente, en satisfacción al cliente y en volver a repetir el ciclo. Eso es un negocio, así de sencillo. Entonces, ¿cómo utilizamos los datos para crecer nuestro negocio? Te voy a dar cinco pasos muy sencillos. El primero es qué datos tenemos. Fíjate, hay empresas que ni siquiera tienen idea de qué datos tienen, de qué información hoy en día están recabando, están recolectando. No tienen idea de cuántos clientes tienen, cómo se llaman, de qué países son, qué productos han comprado. Si tú no tienes esa información, ¿cuánto venden mensualmente? Hay empresas, te lo puedo decir. Yo hace cuatro años no tenía idea. Llevo 10 años haciendo negocios y pasé los primeros seis años vendiendo y ni siquiera sabía cuánto vendía cada mes. Y no sé si tú estás en esa situación, pero ese será el nivel uno del emprendedor, ¿no? El que vende y vende y vende y no sabe ni cuánto está vendiendo. O el siguiente nivel, vende y vende y vende y sabe cuánto está vendiendo, pero no sabe cuánto le está costando. Entonces, él dice, vendí cinco mil dólares, vendí diez mil, vendí cincuenta mil dólares este mes, pero no sabe que tuvo costos, ¿sí? Y no sabe que tiene que amortizar todo lo que compró y no sabe que tiene que proyectar para el futuro y no sabe que tiene que crecer, tiene que tener una estrategia de crecimiento y eso cuesta dinero y no sabe que tiene que contratar empleados, sistemas, infraestructuras, etcétera. Entonces, se gasta los cincuenta mil que facturó y por eso se va la quiebra definitivamente. Primero, entonces, analiza qué datos tienes. Segundo, ¿qué datos te hacen falta? Ya que sabes cuáles son los datos que actualmente tienes, ¿qué te hace falta para poder llegar al siguiente nivel? ¿Qué otra información necesitas recabar y obtener? Y una vez que tienes eso claro, tercero, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos esa información? ¿Dónde tenemos que investigar? Aquí tenemos que preguntarle en qué parte de nuestro negocio están esos datos. Y el cuarto, controles metódicos. Ya que obtuviste la información de cuántos clientes tienes, de dónde llegan, qué procesos son los que te hacen vender más, qué procesos son los que no te hacen vender nada, qué publicidad funciona, qué publicidad no funciona, qué tipo de clientes quieren, qué productos quieren. Ahora sí, estableces controles metódicos para poder seguir obteniendo información. Acuérdate de esa frase tan importante. Los datos del pasado te ayudan a tomar decisiones del futuro. Te la repito, los datos del pasado te ayudan a tomar decisiones del futuro. Te estoy hablando de empresas reales, no te estoy hablando de lo que habla la mayoría de emprendimientos y changarritos y cosas por el estilo. Tú sí puedes ser millonario, tú sí puedes hacer dinero. No se trata de eso. Las personas más grandes del mundo, los consultores más grandes del mundo, las empresas más grandes del mundo basan sus decisiones en estadísticas y no basan sus decisiones nada más en ideas y en motivación y en palabrerías. Si tú no estás basando tus decisiones en información que obtienes de tu mismo negocio para tomar decisiones, modificar tus procesos y mejorar, bueno, siempre vas a seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y cometiendo los mismos errores. Entonces, cada error te cuesta dinero y el negocio es cada vez menos rentable, menos rentable. La competencia avanza, 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 mejoras tus tecnologías, mejoras tus distintas estructuras y tú sigues con la misma tecnología y con la misma infraestructura, cada vez estás más para afuera. Y por eso los changarritos desaparecen y las grandes empresas siguen creciendo. Bien sencillo, esto no es un negocio injusto, es un negocio de inteligencia. Y el quinto punto, ya que estableciste controles metódicos para mantener la información llegando hacia ti, es la revisión y mejora constante. Revisión de información mejora, revisión de información mejora. Establecer esos controles para poder mejorar constantemente es fundamental. No tengas un changarrito. Tengo una empresa real, pero para eso necesitas datos e información. Empieza a trabajar como un profesional, deja de trabajar como un changarrito. Este es el Club de la Mente, episodio 665. Un abrazo, hasta la próxima.